Hoy quiero hablarte Te sigues en mi mente Cuando pienso en los recuerdos Te llevo aquí a mi lado Si tú supieras cuánto te extraño Te amo por tenerte aquí Cuánto daría por abrazarte Y hablarte, escuchar tu voz Son muchas lunas Las que he llorado por ti Por ti Sin ti mi vida, mi alma Ya no es igual No puedo creer que tú y yo no estamos aquí Juntos los dos Quisiera pensar que tú siempre estarás en mi vida Una eternidad Lamento no haberte dicho Que eres mi vida, mi todo, mi corazón Me arrepiento una mil veces más ¿Por qué te fuiste? Son muchas lunas Las que he llorado por ti Por ti Sin ti mi vida, mi alma Ya no es igual Ya no es igual No puedo creer que tú y yo no estamos aquí Juntos los dos Juntos los dos Quisiera pensar que tú siempre estarás en mi vida Una eternidad Una eternidad No puedo creer que tú y yo no estamos aquí Juntos los dos Quisiera pensar que tú siempre estarás en mi vida Una eternidad Sé, sé, sé que quiero hablarte Sé, que estás siempre en mi mente Sé, me muero por abrazarte y tocarte Mirarte una vez más De rodillas yo Le pido al Señor Que te devuelva por favor Puedo creer que tú y yo no estamos aquí Juntos los dos Quisiera pensar que tú siempre estarás en mi vida Una eternidad No puedo creer que tú y yo no estamos aquí Quisiera pensar que tú siempre estarás en mi vida Una eternidad No puedo creer que esta pérdida me haya provocado tanto daño Pero quiero que sepas Que siempre te recordaré No puedo creer que te Francisco No puedo creer que túikalero Hoy han eso te hará H cutras Cánime No puedo creer que tú